¿Qué tal? Un gusto. Contanos un poquito cómo fue tu experiencia en la película. Bueno, mi nombre es Alexia Moyano, soy actriz, hago el personaje de la mamá de Luis Palau en distintas etapas de su vida y fue una experiencia bellísima porque pude recorrer con él el camino y acompañarlo. Bien, pues es el trabajo de una mamá que confía y que quiere cuidar e inspirar a su hijo. Bien, ¿y por qué recomendarías esta película? Porque es una historia de vida maravillosa, es la fuerza de un hombre y ver la fuerza en otro te da fuerza a vos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Muy amable por tu tipo. Bueno, Agus, contanos, ¿cómo fue tu experiencia en la película? Y me encantó hacer la peli especialmente porque interpreta un personaje muy lindo. Encima, su infancia es cuando como que le cambia la vida a Luis porque cuando se le muere el papá empieza a pensar en todo como que se empieza a relacionar con todo lo evangélico y eso es lo que le cambia la vida a Luis. Y contame, ¿por qué recomendarías esta película a la gente? Porque tiene mucho que aprender de Luis y eso, que tiene mucho que aprender de él. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estamos para la Gaceta. Queríamos saber por qué recomendaría esta película. ¿Por qué la recomendaría? Oh, en primer lugar, porque dentro de lo que puede dar el cine, esto es actual, es real y es histórico. En primer lugar. En segundo lugar, porque tiene un mensaje estupendo. Para que se animen como un joven en las manos de Dios puede llegar a millones de personas. Porque no es una casualidad, no es siquiera haber hecho un curso o egresado de algún lado, es haber estado en las manos del Señor. En tercer lugar, porque marca el ejemplo de lo que es perseverar en Dios. Muchas luchas, muchos desafíos, muchas dificultades, pero perseveró y llegó. En cuarto lugar, porque sobre todas las cosas, lejos de ser una película propagandística y demostrar el show, en cuarto lugar, presenta el mensaje de salvación, que es lo que Palau siempre da e incluso invita a la gente. Yo no tenía pensado hoy corroborar el llamado, pero ante una realidad así, hermano evangelista, tuve que decir a aquel que hizo una decisión, veanlo al final, porque Palau lo guía a hacer la decisión. Así que, estupendo. Bueno, muchísimas gracias. La Gaceta Cristiana te une. Descubre más. Suscríbete ahora.